Hola compañeras y compañeros de Tatuí TV, les saluda a los Vallejos de la organización 1811 de Bañado Sur Paraguay, les enviamos un saludo fraterno, solidario y antiperiodista por los 12 años de comunicación, no es una tarea fácil la comunicación, pero es una tarea tan necesaria y sobre todo revolucionaria para los pueblos y es una tarea tan importante de transmitir y comunicar los procesos revolucionarios que estamos atravesando el invierno. Cleto Pérez de Bañado Sur de 1811, también un saludo desde el equipo de 1811 y Bañado Sur TV, también una experiencia parecida a Tatuí TV acá en Paraguay. Un saludo fraterno, un abrazo antiperiodista, compañeros, compañeras, estuve por ahí, la suerte de conocerles y que sigan en ese trabajo tan importante, ya que hoy tenemos un cerco mediático de la derecha, de las empresas de comunicación y tenemos que luchar contra eso. Mucha fuerza como ya lo estamos con ustedes, leales siempre, traidores nunca.